La importancia de los tratamientos de embellecimiento con objetivo natural es el tema que aborda hoy la doctora Gabriela Novello. Bueno, hoy quiero hacer mención del concepto del look estético natural. ¿A qué nos referimos con esto? Es a lograr una armonía y un embellecimiento natural, tanto facial y corporal. ¿Por qué es fundamental esto? Porque actualmente hay un consumo de la cirugía y la medicina estética que muchas veces es pedido por el paciente y traen a veces una foto de un famoso y nos dicen quiero tener los labios de esta persona y nosotros le tenemos que decir y aconsejar como profesionales que somos que sí se puede mejorar y embellecer los labios de esa persona pero no se van a lograr esos labios que la foto nos marca. O sea, ¿a qué me quiero referir? Lo que quiero decir es que sí se puedan hacer tratamientos de embellecimiento con un objetivo natural y no un policonsumo de la cirugía plástica y de la medicina estética. Lo que hay que lograr en esta sociedad, lo que hay que lograr es una armonía y un embellecimiento de forma más estética y armoniosa para el paciente. También es fundamental, y lo quiero recalcar, que el paciente debe saber a dónde va a atenderse. Siempre es fundamental que el paciente sepa que se trata de un cirujano plástico el que realice la cirugía estética y que el médico que le realice el tratamiento estético sea un médico que se haya formado en medicina estética para de esta forma lograr un buen resultado y tener menos complicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!